...capitán Sarmiento, Oscar Utoich, la directora provincial de Provincia Microempresas, Susana Lazzari, el asesor del presidente del Banco Provincial de Peri, la señorita concejal Fernanda Astorino, la señora directora de Producción Municipal, ingeniera agrónoma Mariana Corada, y también la señora Gladys Correa, que es vecina y primera clienta de nuestra ciudad. A todos ustedes, muy buenos días y vamos a invitar al señor Intendente a que haga uso de la palabra. Bueno, buenos días a todas las personas mencionadas, a los señores periodistas, concejales y funcionarios. Bueno, para mí es una satisfacción recibir a funcionarios del Banco de la Provincia de Buenos Aires, un banco, uno de los bancos más antiguos de la República Argentina, y es nuestro banco, el banco que los municipios trabajamos permanentemente, y bueno, para mí es también una satisfacción firmar este convenio de colaboración del Banco Provincia, es un convenio que ya veníamos trabajando hace tiempo, pero bueno, ahora vamos a refrendar aún más esta colaboración con el Banco Provincia, donde vuelvo a repetir, de los años que tengo de Intendente, que son algunos, desde el año 95 siempre vinimos trabajando con el Banco Provincia, inclusive con los seguros y con la RT, es decir, nos respaldamos en los municipios mucho al Banco Provincia, porque el Banco Provincia es nuestra organización financiera y bancaria de todas las operaciones, así que tengo muchos amigos dentro del Banco Provincia, hoy en la actualidad y antes también, así que recibirlos a ustedes para mí es muy grato, y decirles que como seguimos trabajando tantos años con el Banco Provincia, lo vamos a seguir haciendo, porque vuelvo a reiterar que es nuestro líder en la Provincia de Buenos Aires y es un banco que siempre respondió y trabajó junto a la gente y junto al municipio, así que les doy la bienvenida y muchísimas gracias por estar ustedes aquí presentes. Bien, luego de escuchar las palabras del señor Intendente, vamos a invitar a continuación a que haga uso de la misma a la directora de Provincia Microempresas, Susana Lazzarino. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias a la ciudad de Capitán Sarmiento, al presidente, al señor Ostoch, agradezco también la invitación de la concejal Fernanda Astorino y también un gran representante que tiene el vuelo de Capitán Sarmiento en el Gobierno Nacional hoy en día, que es Javier Lazzarino. Así que, bueno, nosotros, básicamente, el asesor del MPI, que acá acaba de llegar, representación del doctor Juan Pulchep, que es el presidente del Banco Provincia y también el presidente de Provincia Microempresas, estamos con muchas ganas de trabajar y poner mucho foco en poder, a través de esta herramienta, que son los microcréditos, llegar con mayor inclusión financiera a todos los habitantes de Capitán Sarmiento y de los habitadores. Hoy por hoy nosotros no contamos con ejecutivos, lamentablemente aquí en la ciudad, es una ciudad atendida desde Salto, ahí tenemos a nuestra ejecutiva, así que, pero nos caracteriza una atención súper personalizada, nosotros trabajamos al 100% y no va a haber ningún problema de atender a todos los microempresarios que necesiten de estos créditos. Así que estamos a disposición, siempre abiertos para escuchar, para poder caminar juntos y llegar a la gente, que es lo que más nos interesa. Muchas gracias. Vamos a proceder entonces, a continuación, a la primera cliente. Es la primera clienta que se dedica a todo tema blanquedilla y todo, ahora nos cuenta. Entonces, bueno, felicitaciones. Muchas gracias. En nombre de provincia microempresa, reconocemos que es el clube emprendedor y le deseamos que así siga trabajando mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.